Muy buenas, amigas y amigos de Olavib. Un gusto saludarlos. Aquí Lucas Cádenas Utrilla y hoy vamos a tener el gusto y el placer de hablar con un futbolista que sin ninguna duda dejó su marca por la Liga. Un hombre que conoce mejor que nadie lo que significa el Athletic Club de Bilbao y esa filosofía que tanto orgullo genera en el País Vasco. Tenemos el placer hoy de poder charlar con Gaiska Toquero. Gaiska, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchas gracias por atendernos. Muy bien, un placer hablar con vosotros. Perfecto. Gaiska, en primer lugar, para todos los que no lo sepan, ¿a qué te dedicas hoy en día? Bueno, pues la verdad que a bastantes cosas, todas vinculadas con el fútbol, pero bueno, tenía claro que quería seguir vinculado al mundo del fútbol. Empecé como agente de futbolistas. Luego, siendo agente de futbolistas, pues se han ido abriendo otros caminos que también me gustan. Intento compaginar, pues soy colaborador de razón. Ahora, en breve voy a empezar a ser embajador de una empresa muy, muy potente en Estados Unidos, que se llama ASM, que ofrece scholarships a chicos de aquí de España. Voy a ser el embajador de España, de diferentes deportes. Luego también estamos con una consultora deportiva para ofrecer unos servicios, sobre todo deportivos, a los clubes de fútbol. La verdad que, bueno, voy a crear mi propia metodología de trabajo. Quiero abrir academias con mi nombre. Entonces, bueno, la verdad que estamos con muchas cosas vinculadas al mundo del fútbol. ¿Cómo se ve distinto el fútbol cuando uno pasa del terreno de juego a ser comentarista o a ejercer como representante, gestor deportivo? ¿Te cambia de alguna manera cómo lo vives y cómo lo ves? Hombre, al final creo que el mundo del fútbol es una industria muy, muy grande, que mucha gente vive por y para el fútbol. Y la verdad, claro, que se ve muy, muy diferente. Sí que es cierto que el estar dentro del fútbol tantos años como he estado, como primero como jugador de fútbol, pues ya te hace conocer un poquito algo del entorno del fútbol. Pero bueno, luego sales de lo que es ser jugador y se abre un grandísimo abanico donde también hay muchísimas opciones para trabajar vinculado al fútbol. ¿Te planteaste en algún momento, Vaisca, ser entrenador, tal vez? Pues mira, cuando era jugador, sí. Cuando era jugador, como al final estás metido siempre en el vestuario y quieres seguir viviendo del fútbol porque al final es lo que te apasiona, lo que te gusta. Lo primero que te viene a la cabeza es cuando deje de ser futbolista, ¿qué voy a ser? Entrenador. Voy a ser entrenador porque al final es lo que tienes en mente, lo que ves en el vestuario. Porque para ti el fútbol es un vestuario y un partido. Entonces, claro, lo que te vincula a eso es o director deportivo o entrenador. Entonces, pues sí que me saqué el nivel 1 entrenador, empecé con el nivel 2 también. Pero luego cuando iban pasando los años y me iba acercando de verdad a la edad que ya veía que tenía que dejar el fútbol, veía que me gustaba más el tema de gestión, de despacho, de esas cosas que de entrenador. Al final yo le doy mucha prioridad a mi familia, al núcleo familiar. Y bueno, ser entrenador creo que es complicado gestionar con familia, pues el ida y vuelta, que tengas que ir a un sitio o a otro. No tienes una estabilidad. Porque al final puede ser un contado de tres años, pero si los resultados no acompañan en cuatro meses, pues tienes que cambiar de ciudad. Y sí que es cierto que esa inestabilidad no me gustaba. Tú tú no eres de grandes entrenadores, después hablaremos de ello, pero te lo quiero preguntar porque recién lo nombrabas. Hablabas de toda esa industria que reúne el fútbol o que lo cubre, ¿qué cambiarías de ella hoy en día? Bueno, creo que al final esto se ha convertido en un negocio y la verdad que hay muy malas prácticas. Y a mí, obviamente, pues las malas prácticas no me gustan, pero como es cierto que existen en cualquier trabajo y en cualquier sector, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, me gustaría que todo fuera más limpio, que todos tuvieran las mismas reglas. No solo estoy hablando de jugadores ni de representaciones, estoy hablando de toda la industria. Y sí que me gustaría que todo fuera un poquito más limpio, ¿no? De los escándalos que se ven, que si hacienda, que si tal, que si impagos, que si descienden, que si no, malas gestiones. Creo que todo tiende a profesionalizarse. Y creo que en cuanto todo el mundo del fútbol, todos los sectores del fútbol se profesionalicen, creo que será todo muchísimo más limpio. Gaisca, Vitoria, Eibar, Bilbao fueron de alguna manera los puntos más altos de tu carrera, pero te quiero llevar un poco a los inicios. ¿Qué recuerdas de esos primeros años donde estabas convencido de querer ser jugador y cómo fue esa travesía hasta llegar a primera? Pues la verdad que hasta que no llegué a Eibar, prácticamente mi sueño, obviamente, y todos veíamos poder ser jugador, pero no tenía la presión que creo que tienen los niños de hoy en día, todos, de querer ser futbolistas y la necesidad de ser futbolistas. Creo que esa presión que ahora también mucho el entorno, les da el entorno a los padres, la gente que les rodea, entrenadores, les meten en la cabeza de que son muy buenos, de que tienen que llegar a ser futbolistas, de que luego hay agentes también, que yo me meto luego ahí también en ese paquete, representantes que les dicen no, es que yo llego a no sé quién y tú vas a llegar porque yo te digo, porque te dejo de decir. Al final creo que les meten una presión a los niños y a las niñas, que también ahora, por suerte, el fútbol femenino es tan auge y la verdad que está muy bien, ¿no? Pues que esos niños y niñas tengan esa presión de más y que no disfruten como disfrutábamos nosotros el fútbol. Yo al final, hasta que no tenía 23 años, no tenía en la mente que yo podía vivir del fútbol. Yo jugaba porque me gustaba. Entonces, como me gustaba y no tenía ninguna presión y mis padres, la verdad que por suerte, no me metieron ninguna presión porque no eran del mundo del fútbol para nada, no entendían nada del fútbol. La verdad que me vino bien y el hacer las cosas porque yo quería, porque disfrutaba, porque nadie me decía lo que tenía que hacer. Yo creo que eso fue más fácil llegar a la élite que si me hubiese metido desde los 14 años presión. Tienes que hacer esto, haz de esto, cuídate, ten cuidado, no hablo otro. Yo creo que al final eso es una presión de más que es muy complicado. Yo la verdad que hasta los 23, 24 años no vi que podía ser un fútbolista de élite. ¿Crees que hoy en día falta de alguna manera algún tipo de protección para los niños y para las niñas en términos de todo lo que les rodea, en términos de agentes, de presión, de clubes, de marcas? Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de menores de edad. Sí, pero bueno, yo creo que hay mucha presión ahí, pero también el padre o los padres son los que dan permiso para esa presión. Al final, tú ante un menor de edad necesitas la aprobación de un tutor, un tutor legal, que en este caso será el padre o la madre, y ellos son los que aceptan esa presión también. Entonces, bueno, creo que hay un trabajo más de educación, de casa, donde los padres hasta los 18 años quieren potestad de si su hijo hace o deja de hacer cosas. Entonces, bueno, sí que es cierto que se prometen cosas, que los agentes hacen, pero siempre se hacen con la supervisión de los tutores. Gaita, tú lo conoces de primera mano. En Latinoamérica solo tenemos un caso similar en las chivas de Guadalajara. O sea, ¿cómo le explicarías a Latinoamérica lo que significa la filosofía de un club como el Atleti de Bilbao? Bueno, al final es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es una creencia. Creo que puede ser que mucha gente no lo entienda, porque al final te acotas mucho tu mercado. Entonces, bueno, estás cada día compitiendo con gente de más poder, porque al final ahora el fútbol a día de hoy es un fútbol globalizado. Antes, obviamente, pues en el Atleti de Bilbao, en la Real Sociedad, en el Real Madrid, veías un porcentaje de jugadores estatales, nacionales, que era altísimo, y ahora ya no lo ves. ¿Por qué? Pues porque tienen herramientas, tenemos todas herramientas, como ahora estamos haciendo un Zoom, de poder conectar con cualquier persona del mundo con un click. Entonces, bueno, eso hace que el Atleti y el mercado cada día lo tengan más reducido y cada día sea más difícil mantenerse en la élite. Pero bueno, creo que con el Atleti, la filosofía del Atleti demuestra que aunque tú tengas un mercado muy reducido, si trabajas bien, por ejemplo, su metodología, y que por eso tengo yo también la idea de hacer mi propia metodología, porque bueno, al final has vivido in situ dentro de un vestuario que, como mucho, pueden firmar una población que no llega ni a la comunidad de Madrid y lleva en la élite toda su vida. Entonces, creo que con esos medios trabajando bien, haciendo un grupo, yo, por ejemplo, no he tenido un vestuario mejor que el del Atleti. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un gran sentimiento de pertenencia gracias a esa filosofía y también convives con gente que igual está 10, 7, 15 años en el mismo equipo. Entonces, no vas a tener el mismo sentimiento de pertenencia en un sitio que ha estado 7 años, 5 años o en el que ha estado 4 meses. Entonces, creo que esa filosofía también ayuda a eso ya que las personas que están en ese club, ya sean jugadores, trabajadores, lo que sea, que tienen un sentimiento de pertenencia que hace que tu rendimiento sea muy por encima del de otros equipos. ¿Es algo que hoy en día se encuentra a debate o se tiene ya tan adentro ese sentimiento y esa filosofía de solamente jugar con futbolistas nacidos en el País Vasco que ni siquiera se plantearía a futuro la posibilidad de cambiar esa filosofía? Bueno, al final el Atleti es un club de los socios y los socios son los que votan en seguir con esta filosofía o no. Al final creo que no hay ninguna obligación legal de tener que seguir con ello y si se sigue es porque la gente del Atleti quiere que esa filosofía siga. Entonces, bueno, luego habrá gente que lo entienda, gente que no, gente que se encuentra, pero una gran mayoría quieren seguir con la filosofía del Atleti. Gaiska, ¿es Lezama la mejor ciudad deportiva de España, de la Liga? Bueno, yo no sé si la mejor, pero de las mejores sin duda. Encima, bueno, este último año han tenido unas reformas amplias. Creo que siempre va a la vanguardia el Atleti en eso. ¿Por qué? Pues por lo que hemos hablado anteriormente, porque al final Lezama para el Atleti es la vida. O sea, es su base, es su equipo, es todo, es el 90% del equipo. Entonces, si no cuidas las instalaciones tuyas y de dónde sale el 90% de tus jugadores, porque es solo un 10%, no te sé decir si es un 10% o solo lo firman de fuera, si no cuidas eso, la verdad que tienes muy pocas posibilidades de sobrevivir en la élite, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que los presidentes cambian, que las juntas cambian, pero todo el mundo sabe de la importancia que tiene Lezama en el Atleti Bilbao. Te quiero llevar ahora al 2011-2012, esa maravillosa temporada donde hiciste parte de un Atleti Bilbao que incluso jugaría dos finales. ¿Qué significaba Marcelo Bielsa para esa plantilla? Bueno, la verdad que Marcelo creo que aportó mucho al Atleti, no solo en lo deportivo, sino en lo institucional, ¿vale? Creo que trajo también la visión de fuera. Yo creo que en ese momento creímos que de verdad teníamos capacidad de ganar a cualquiera, de ganar a cualquiera. Jugábamos de tú a tú a cualquier rival, a Barcelona, al Español, a cualquiera, hasta al Albacete, por ejemplo. Sí, que creo que estaba en segunda B, que jugamos en Copa del Rey. Y la verdad que hizo grandes cambios. Para mí Marcelo es un estudioso del fútbol. Nos hizo aprender muchísimo, muchísimo a nivel futbolístico. Y creo que el paso de Marcelo ha marcado un antes y un después en la historia del Atleti. ¿Sientes que de alguna manera el fútbol fue injusto con ustedes en esas finales del 2012, tanto Europa League como de Copa? Bueno, no sé si es injusto. Al final, el fútbol te pone donde tienes que estar. Un partido puede ser que te hayas merecido más. También igual algún partido nos habíamos merecido menos y ganamos. Entonces, creo que hicimos un gran trabajo esos años. Llegamos hasta donde llegamos y el fútbol nos puso en el sitio que merecíamos estar. Al final, en una competición de liga, en una competición europea, que juegas tantos partidos, es que nosotros, me acuerdo, que hasta tuvimos que jugar previas para entrar ese año en Europa. Si llegas hasta la final es porque algo has hecho bien. Que igual en algún momento te has merecido o no. Estamos en lo de siempre. El año pasado el Real Madrid merecía ganar la Champions League. Bueno, al final hubo muchos partidos, hubo muchas remontadas en los últimos minutos, lo que tú quieras. Al final, después de tantos partidos, el que llegó a la final y que ganó a la final fue el Real Madrid. Pues nosotros, al final, creo que el fútbol no es injusto con nadie. Hay momentos en los que tienes que estar aceptado más que el rival y al final llegas a donde llegas. Nosotros llegamos a los dos finales pero no pudimos ganar ningún. Gaisca, antes de que regresase Ernesto Valverde al banquillo del Athletic Club de Bilbao, se hablaba bastante sobre un hipotético regreso de Marcelo Bielsa. ¿Te gustaría que tuviese alguna manera un segundo capítulo por Lezama? Bueno, al final, yo lo que quiero es que vayan grandes entrenadores. Entonces, bueno, para dirigir todo eso. Entonces, ahora está Ernesto, que creo que también Ernesto es un grandísimo entrenador, lo ha demostrado en sus anteriores etapas, se han conseguido grandes cosas también con Ernesto y si hubiese llegado Marcelo también hubiese llegado un grandísimo entrenador. Entonces, que también ha demostrado que le importa el Athletic, que apuesta por el Athletic, como lo hace Ernesto y que también saca un muy buen rendimiento del equipo. Entonces, bueno, yo no sé si es mejor Marcelo o Ernesto o si es mejor otro, pero sí que es cierto que los dos eran grandísimos entrenadores para llevar al Athletic. John Uriate ganó las elecciones y la verdad que ahora mismo no veo ningún mejor entrenador que Ernesto para llevar al Athletic. Gracias, en tu etapa como futbolista te tocó competir contra alguno de los mejores jugadores del momento. Esto es una pregunta obligatoria para alguien que ha nacido en Latinoamérica. ¿Contra quién es más difícil competir, jugar y de alguna manera pelear contra un Cristiano Ronaldo o un Lionel Messi? Yo es que al final siempre tendemos a comparar a los dos porque al final creemos todos que han sido los mejores futbolistas del mundo prácticamente o de la historia. ¿Vale? Por sus datos porque al final creo que son muy diferentes. Lo decía, por ejemplo, Pep Guardiola hace poco, hace unas semanas, ¿no? ¿Qué es mejor Messi o Jalad? Bueno, pues es que Messi que genera los goles es el solo que es la verdad y Jalad necesita el equipo para tener los goles. Creo que es un poco lo de Cristiano. Cristiano no se va a ir de siete jugadores y tal vez un gol. Pero remata hasta hace una chilena que Messi tampoco lo haría y pasas a la siguiente fase y pues dan una Champions. Entonces, bueno, creo que son totalmente diferentes. Creo que técnicamente Leo Messi es muchísimo mejor. Creo que igual es más diferencial pero también los goles de Cristiano han sido muy diferenciales en el Real Madrid en todos los años que ha estado. Gracias a él se han conseguido a él en parte con la ayuda de los compañeros a tener, pues a conseguir esos títulos, ¿no? pero sí que innatamente y proyección y todo, yo creo que Leo Messi es más completo, podamos decir, más completo que Cristiano Ronaldo, ¿vale? Más completo. ¿Mejor jugador o peor jugador? No te sabría decir, pero más completo es Leo Messi. Guys, recientemente estás empezando una nueva vida alrededor del fútbol pero te quiero preguntar cómo son esos últimos años en la cabeza de una persona que se está dedicando, que ha dedicado toda su vida al deporte de élite y que empieza a ver que tiene que empezar un nuevo capítulo con 35, 36 años. ¿Son años difíciles? ¿Crees que falta de alguna manera algún tipo de acompañamiento también psicológico para ese tipo de situaciones en el fútbol? Yo la verdad que sí, pero no solo cuando vas a dejar el fútbol. El otro día tuve la suerte de ver el documental de Ronaldo Nazario en la zona y la verdad que él necesitaba ayuda psicológica durante y es un grandísimo jugador que lo ha ganado todo, que ha sido de los mejores jugadores del mundo en su posición y necesitaba ayuda psicológica y no la tenía. Entonces, obviamente también cuando vas a alejar el fútbol y vas a pasar tu vida de una etapa que has estado con una monotonía entre comillas, ¿no? De despertarte, ir a desayunar, entrenar, comes a la tarde igual también entrenamiento y vuelves. Fin de semana, partido, todo eso durante 14 años, llega de repente un día y dices, no, ahora esto se acaba y ahora ya búscate la vida de otra manera. Claro, eso sí que tienes que estar preparado, pero habrá jugadores que necesiten una ayuda psicológica y otros no. Yo, por ejemplo, lo he llevado muy bien. ¿Por qué? Porque tenía muy claro lo que quería hacer después. Entonces, al tener muy claro lo que quieres hacer después, te costará más, te costará menos, pero yo creo que en la cabeza tienes ese chip ya cambiado y decir, bueno, esto va a acabar porque encima yo me tuve que retirar con una lesión de rodilla que no me permitía seguir jugando al fútbol. Entonces, a mí como mi rodilla me obligó a tener que dejar y a tener que ir preparándome poco a poco. Pero, por ejemplo, la gente que quiere seguir jugando, que estás jugando y estás esperando el mercado para ver si sigues jugando y no tienes sitio, esa gente todavía no está preparada mentalmente porque su mente está todavía queriendo jugar, queriendo tener esa opción de poder seguir y jugar. Entonces, yo creo que esa gente sí que lo puede pasar muy mal porque su mente está en seguir jugando al fútbol, pero no puede porque no encuentra ese sitio. Entonces, esa gente yo creo que es la que igual tiene más necesidad de que haya alguien que le pueda echar una mano para encontrar un poco su sitio. Gaisa, tu carrera no se entiende sin la selección de Euskadi. ¿Cómo explicarías lo que significa jugar para un territorio como lo es el País Vasco y que no tiene hasta el momento los permisos de FIFA para competir, digamos, de manera profesional y oficial? Bueno, yo la verdad que como no he tenido la suerte de poder jugar en una selección absoluta de España, por ejemplo, yo para mí el representar a Euskadi en esos partidos, a la selección de Euskadi Ría, para mí era muy importante, muy importante. Yo me sentía, pues al final sales un poco del entorno del club, también compites y haces grandes amistades, juegas con, por ejemplo, nosotros que tenemos muy buena relación, aunque haya los derbis, entre la Real Sociedad, el Atleti, el Alavés, el Osasuna, el Eibar, pues juntarte con esos jugadores y poder jugar un partido con ellos, estar concentrado con ellos, la verdad que, bueno, creo que eso también genera un buen rollo entre los equipos, luego entre Real, Atleti, que es inusual, ¿no? En Sudamérica como se lleva boca arriba, o sea, imaginas que unos de boca van con River y se, no sé, es diferente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una manera, ¿no? De ese sentimiento también de pertenencia de Euskal Herria, de juntarnos todos, de que todos vamos a una, pero bueno, a día de hoy no es viable poder competir en una competición oficial con la Euskal Selección, pero sí que es cierto que cuando vas, pues el sentimiento es muy fuerte. ¿Te gustaría que a futuro desde Zurich, desde la sede de la FIFA se estudiara que este tipo de selecciones o de combinados pudiesen competir? Bueno, al final es muy complicado, ¿no? Al final tú sí que es cierto que estás dentro de un país que es España para lo bueno, para lo malo, luego también hay jugadores que podrían competir con España, pero es Galería, también está Cataluña, también está... Entonces, bueno, yo sé que es complicado y que eso yo creo que será muy complicado, ¿no? Porque al final Zurich bastante cosas tiene ya como para encargar esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, en un futuro, quién sabe, ¿no? Y para terminar estamos a las puertas de una Copa del Mundo. No sé si tengas algún pronóstico y si nos puedes dar tu opinión, por supuesto, sobre la selección de Luis Enrique. Bueno, pronóstico. A mí yo tengo dos selecciones que a mí me gustan bastante, creo, que son Brasil y Francia. Creo que tienen yo creo que hasta este Mundial no tenía un equilibrio de delantera, defensa, medio campo, le faltaba siempre un poco. Yo creo que ahora tiene jugadores en todas las líneas que son top mundial, igual que Francia, ¿no? Francia creo que tiene una selección, banquillo, equipo, como para poder hacer las cosas bien. Pero, bueno, luego hay que ser un equipo. Yo ahora pongo el ejemplo aquí en España que igual la gente de Sudamérica no lo sigue, el Burgos. El Burgos es líder de segunda división, un equipo que no puede compararse con ningún otro económicamente de segunda división, prácticamente. Pongo el ejemplo del PSG. PSG tiene los mejores jugadores del mundo, pero no llega a la final de la Champions. Entonces, bueno, no siempre tener los mejores jugadores te hace ser el mejor equipo. Y en un Mundial que es tan corto es más importante tener un equipo cohesionado y conseguir que sea un equipo y que no sea estrellas sueltas. Entonces, ahí es donde yo creo que puede haber sorpresas que, por ejemplo, España puede dar rendimiento. España tiene muy buenos jugadores en todas las líneas que igual no tiene esos jugadores top mundial como puede tener Brasil, como puede tener Francia, pero bueno, yo creo que si consiguen hacer un equipo cohesionado y un buen equipo puede dar guerra la España-Lusánica. A mí me parece que tiene muy buenos jugadores en todas las líneas, jugadores jóvenes, jugadores con hambre, que si consiguen ser un equipo pueden llevar lejos. Pues hasta aquí llegamos, amigos de Olavib. Gaisca, te agradecemos de todo corazón estos minutos que nos has dado. Ha sido un auténtico placer y esperamos verte pronto. Te seguiremos viendo, mejor dicho, en la pantalla de Dazón y seguramente siguiendo dando de qué hablar en este mundo del fútbol. Muchas gracias, Gaisca. Muchas gracias a vosotros.